Gracias por ver el video. Muy buenas tardes, hermoso inclinamiento del sol en sus corazones y felicidad en sus corazones. Mi nombre es Hilario Chicanul, soy de la comunidad de Naranjal Poniente del municipio de Felipe Carrió Puerto de este bello estado que es Quintana Roo. Me dedico a investigar y a dar clases de lengua maya en la Universidad de Quintana Roo y también me dedico a criar, a cuidar, a sembrar la lengua maya en nuestras familias con nuestros hijos y con nuestros familiares. Bueno, pues aquí nos encontramos en Mahahual para compartir una charla, una conferencia, un diálogo, una plática, un tzikbal como llamamos en maya. Estoy haciendo aquí un tzikbal, una visita en cuerpo y alma para compartir con toda la gente que se encuentra aquí en Mahahual la tradición oral, la literatura en la tradición oral y toda la cosmovisión del mundo maya a través de los cuentos. Y el otro libro del que hablamos un poquito ayer es la cuestión del libro de los monstruos que tradujimos el 2015. Este es un libro muy conocido, publicado, escrito y ilustrado por su autor que es Maurice Sendak, un polaco judío en 1963, norteamericano. Bueno, polaco judío ya pero habita en el país norteamericano y entonces este libro pues trata de Max, de monstruos, de cómo Max domina sus propios monstruos y de cómo los niños por desobedecer pues los mandan a cenar sin comer y hacen ese viaje con la imaginación. Y de ahí pues este, pues de ahí surge todo el cuento, ¿no? Como la naturaleza, como Max llega y encuentra una isla de monstruos, se hace el rey de todos los monstruos, de repente se acuerda de su casa, dominó sus propios monstruos y bueno pues regresó a su casa y ya este dejó de ser el rey de los monstruos. ¿Cuál es la fantasía de los niños? Yo no creo que los niños actualmente tengan la misma fantasía que yo tuve hace 30 años, 35 años atrás, sobre todo que estamos hablando de niños actualmente que tienen acceso a todos los medios electrónicos, a los medios de comunicación, que ven programas de televisión, caricaturas, etcétera, videos en YouTube, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el famoso WhatsApp que tenemos, tengo un trabajo ya hecho de dos años, tres años, que me permite a mí tomar ventaja de la tecnología y aprovechar. Pero antes de que el WhatsApp existiera y que nosotros conocemos actualmente como un coscorrón continuo, efectivo y curativo para toda acción moral que no sea lo que premie la sociedad, ¿no? Entonces, este, había mensajes. Nos decía mi madre, si nosotros como hijos pensamos en mamá, mencionamos su nombre o papá, en el caso de las madres, este, inmediatamente si nosotros hablamos va a sonar el oído. Si suena el oído izquierdo, es que algo malo estamos diciendo. Si suena el oído derecho, algo bueno estamos diciendo, que puede ser un buen deseo, una petición del cat ol en maya de pedir el bien por el otro. Este, ese es un mensaje. Y el otro es, por ejemplo, hay muchos jóvenes actualmente de las comunidades que están en Cozumel, que están en Cancún, en Playa del Carmen, yo que estoy en Chetumal, estoy en Majahual, mi mamá que se encuentra en Naranjal Poniente. Si a mí me pasa algo, si yo me enfermo ahora, mi mamá que está en la selva, en Naranjal Poniente, sabe si estoy bien o estoy mal, porque su pecho, su pecho izquierdo va a sentir un comezón si yo estoy enfermo. Si yo estoy enfermo, siente un comezón y entonces ella sabrá, ah, mi hijo está enfermo. Y si siente en el lado izquierdo, no hay comezón, entonces siente comezón ahí y no hay enfermedad. Esos son los antecesores del WhatsApp, estos son los antecesores del mensaje, este, es la forma en la que nosotros nos comunicamos. O el pájaro, que bien compartí ayer, si canta mucho el pájaro, el zapín en la mañana, va a venir una visita. Ya nos avisaron, ya nos mandaron un WhatsApp. Entonces, desde esa lógica, analizando el estudio del lenguaje y sobre todo el envío de mensajes, el viaje de la palabra, el viaje del mensaje, el viaje del pensamiento y el viaje de la persona misma, porque nosotros viajamos con la palabra, hemos adaptado, hemos transformado la forma de ver el WhatsApp. Hemos creado un grupo para rescatar hablantes. Tengo un grupo de más de 46 migrantes que está en Estados Unidos, principalmente en San Francisco, California, en donde están los mayas yucatecos, generalmente del Cambul, de Peto, de Santa Elena, de Mérida, y unos que vivían aquí cerquita de Bacalar, en Reforma, que se han ido allá. Entonces, llegó un gringo con nosotros a buscarme en mi comunidad, porque quería platicar maya. Hablamos maya, pero él no tiene todos los recursos para regresar y seguir hablando maya. Me pidió muchas veces poder conectarme en el Skype y hablar maya con él. El gran problema tiene que ver la cuestión del costo. Entonces, llega y nos costó un poquito de trabajo poder mantener esa comunicación por vía Skype. Y se me ocurre, estaba justamente empezando de moda el famoso WhatsApp. Y allí pensamos y yo dije, bueno, si eso es mensaje y nosotros tenemos mensaje. Y luego pensamos en el arush, que es otra cuestión maya. Es el barro que nosotros hacemos, le damos los rituales y le damos la palabra y empieza a expresarse. Lo podemos escuchar chiflando, lo podemos escuchar tirando y nos cuida lo que viene siendo la milpa. Entonces, todo eso, yo saco mi celular y entonces, y me encuentro que no estamos lejos de nada. El celular es un artefacto. Si lo hubieran hecho de tierra, hubiera sido de tierra, de barro, de barro. Pero en este caso, lo hicieron de metal. No importa la marca que es, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita me acaba de llegar un WhatsApp, un Waskop, como le llamamos. Y entonces, me contacto con él y le propongo que por qué no hacemos un WhatsApp. Aquí podemos ver. Ahí dice, Waskop Internacional. Como se puede ver. Ese Waskop está hecho todo en lengua maya. La comunicación que está allí, está hecho en lengua maya. Es más, vamos a ver si nos contesta de inmediato. La comunicación que está allí, está hecho en lengua maya. Hacienda, Dat moltíssima, del cristal. Y así es cuatro. Son unos 2. Es más, vamos a ver si nos lo refran y nos 막ó. Entonces, Swobo, vamos a ver si nos recuerdan. Entonces, si nos héroes, ¿no? Por ejemplo, estamos vamos a ver si nos corresponde a la película. Entonces, es más que todos podemos también. Porque esas cosas no tenemos, porque tenemos muchas cosas que no por gente fossils. ¿Por eso hay que encontrar aquí? Nosotros también tenemos numbia ¿Cómo nos ha permitido la tecnología rescatar hablantes? Esa gente que está en Estados Unidos, no sé si tengan posibilidad de ellos de hablarse en maya, pero un WhatsApp, un servidor, un programa como este a nosotros nos permite contactarnos y ni siquiera nos conocemos, la mayoría que está aquí no nos conocemos. Voy a ver si aquí podemos encontrar un video o voz que se ha mandado, porque aquí se comparte tanto imágenes, palabras, cuentos también. Aquí el amigo Álvaro, justamente, vamos a escuchar desde playa. Música también, no solamente es... Todo lo que se comparte aquí, música, canto, baile, lo que ellos quieran compartir, se comparte en maya. Esto es la labor en cómo podemos existir en un mundo global. Aquí más bien se ha visto, se ha dicho de que la globalización nos va a acabar o nos está acabando. Yo creo que para poder dar esas valoraciones, primero uno tiene que analizar y ver todas las pros y las contras que puede haber, ¿no? Este, si nosotros encontramos la forma de uso, conocer precisamente cuál es la forma en que esas cosas viajaba, como no es el viaje de la palabra, adaptamos. Esa globalización se puede hacer local, ahorita el WhatsApp, el WhatsApp es más global porque es más local. O sea, ¿con qué voy con eso? De que este servidor, esta función de los celulares, estos programas, estos apps, que nos permite llegar hasta la ranchería más profunda que existe dentro de la selva. Eso es lo que lo hace global. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestra cultura? No tenemos que arraigarnos con nuestra lengua. Nuestra lengua está en una etapa donde tenemos que visibilizarlo y además existen todos los medios, habidos y por haber, para poder visibilizar, para poder pintar las voces con lengua maya, para poder existir en la globalización, que más bien nosotros decimos, tenemos que estar, formar parte de. El problema no es entrar, el problema no es que nos vaya cultural, el problema es, hay que trabajar en cómo tenemos que hacer para que al entrar en ese mundo global, nos pudiéramos mantener con nuestras lenguas, con nuestra cultura. Y no solamente en esto que podemos ver como ropa o lo que llevemos encima, sino lo más importante es mantenernos con lo que tenemos en la cabeza, la forma en que pensamos, la forma en que vemos, la forma en que respetamos el agua, en que respetamos las plantas, la forma en que nosotros respetamos al otro ser humano, la forma en que respetamos la tierra, la forma en que tenemos que respetarnos entre naciones, tenemos que mantenerlo. Nunca hubo antes fronteras, siempre hubo fuentes, lo podemos encontrar en Mujil, esas travesías que tenían los mayas para hacer el intercambio comercial o cambiábamos este cacao con quetzal. Y tanto es así, que por ejemplo, en la mitología dice que los mayas viajamos donde sale el sol, quizás pasara con el cuento del venadito que los compartí hace un momento, para encontrar, para atraer parte de la medicina. Actualmente estamos en el otro lado del mundo, en Asia, totalmente conectados, tenemos muchas palabras que compartimos con los chinos y la forma de ver el mundo también. Y eso ha permitido, porque es ese viaje que hubo en la antigüedad, en la época prehispánica. Entonces nunca la forma de ver y lo importante de estar analizando los cuentos, de rescatarlas, ahora sí porque se está yendo. Están vivos y gracias a la oralidad, pero hay que trabajar para que esa oralidad se siga. O sea, hay que contar los cuentos en Facebook, hay que contar los cuentos en el WhatsApp, como pasa con nosotros, y que otro los vuelva a contar como esa dinámica que yo traigo a compartir en Mahahual.